Llega nuestra sintonía, damos la bienvenida a un nuevo espacio de cocina, huerta y mar en su mesa, con la colaboración de Joaquín Mancebo, un amigo de esta casa que no es la primera vez que ya comparte conocimientos sobre su amplia experiencia a través de la sintonía de Radio Juventud de Conil, ¿no? Muy buenos días, Joaquín. Buenos días, buenos días a todos. Efectivamente, allá en los años 90, 91, 92, tuvimos un espacio de cocina, llamábamos Momentos con sabor, donde yo me dediqué un poco a recopilar lo que es la cocina tradicional de Conil y algunas recetas más que no eran de Conil, pero también se recopilaron, pensando en darle una difusión, que estamos en ello, que algún día lo vamos a conseguir, para que esa cultura gastronómica local no se pierda, porque las libretas antiguas que tenían las abuelas están desapareciendo, ya prácticamente no se hacen libretas, como todo está en Internet, pues entonces la gente tira de Internet. Pero así es, colaboramos y pasamos unas temporadas bastante agradables porque la intervención del público a través del teléfono, con sus comentarios, con sus recetas y con sus preguntas, también eran muy importantes. Pues eso es lo que vamos a intentar este verano, ¿no, Manu? Hablar de cocina, hablar de cocina sana, económica, divertida y algo muy importante, ahora que está tan de moda esto del kilómetro cero, promocionar los extraordinarios productos de nuestra tierra. La verdad que son muchos y muy sanos los productos de nuestra tierra y la verdad es que merece la pena promocionarse. Yo creo que con muy poquito se promociona una barbaridad porque son todos los productos que tenemos por esta zona, ¿no, Joaquín? Efectivamente. De hecho, yo también estoy en esa labor, estoy en esa labor en la Biblioteca Infantil de la Chanca, estamos haciendo una especie de talleres con niños, hemos hecho ya un primero con frutas, que los niños alucinaron porque, claro, los sentamos en una mesa, les pusimos un platillo de plástico, un cuchillo de plástico, evidentemente, para que no hubiese riesgos, y ellos con las frutas que traían, pues empezaron primero intentando pelarlas, que era casi imposible, sobre todo las manzanas y demás, las pelábamos nosotros, luego ellos trocearon su fruta, más o menos como les vino en gana, hicimos unas pequeñas brochetas con esa fruta, hicieron ellos unas pequeñas brochetas con esas frutas, las bañamos un poco con siropes de chocolate y de caramelo y demás, y vamos, pasaron una tarde muy, muy agradable, y además aprendieron una cosa, hubo muchos niños que no habían probado según qué frutas y las probaron, cosa muy interesante. Pues no cabe duda de que sí, y bueno, habrá gente que quizá todavía no conozca la trayectoria, la experiencia de Joaquín Mancebo ligada a la cocina y a la gastronomía. ¿Cómo nos la resumiría, Joaquín? Pues, simplemente, Joaquín Mancebo llegó a Conil en 1974, marzo, venía de disfrutar una de las fiestas para mí mejor, que es mis fallas en Valencia, porque soy valenciano. Entonces venía recién casado, me casé en octubre del 73 y llegué a Conil en el 74, recién casado con mi esposa. Cuando a mí la empresa que me contrató, que era una empresa hotelera, Iberhotel, tenía un hotel, el Hotel Flamenco, solamente en esta costa, en toda Andalucía no tenía absolutamente nada, estaba centrado en Baleares, en aquella época. Cuando a mí me sugirieron la oportunidad de venir a Conil, tenía otra oportunidad que ir a Formentera a inaugurar un nuevo hotel de mil plazas, un monstruo, un monstruo marino. Yo Conil no sabía ni dónde estaba, ni si si existía. Lo buscaste en el mapa, ¿no? Lo busqué en el mapa y mi esposa, que es de Granada, dijo, pues mira, mejor, porque así si tenemos que ir a Granada nos pilla más cerca con el coche, no hay que embarcar, tal, tal. Vinimos a Conil. Sabia decisión. Sí, sabia decisión. En principio la idea era estar dos o tres temporadas, poner el hotel en funcionamiento bien, darle ritmo y volver a Baleares. Pero esas dos o tres temporadas se convirtieron en 36 temporadas en el Hotel Flamenco. ¿En los inviernos que el hotel se cerraba? Pues básicamente yo me dedicaba, porque siempre me ha gustado mucho la cocina, soy autodidacta puro y duro. Tengo bibliografía culinaria a vida, la vida y por haber. Tengo revistas culinarias, tanto a nivel profesional como a nivel a más de casa, de aquella época, encuadernadas y sin encuadernar. De papeles propios a bolígrafo, pues no sé lo que tengo, toneladas. Y en invierno, pues yo me dedicaba un poco a sentarme en mi mesa de despacho que tenía en casa, con mis papeles, mis cosas, y a dar cursillos. El primero que di, así particular, fue a las Amas de Casa de Bejer, de la frontera. Un cursillo que les gustó mucho. Luego se dieron también aquí a Amas de Casa. Yo también hacía cursillos en invierno a grupos de amigos en el Hotel Espada, cuando era Hotel Espada, en la cocinadora de la Espada. El INEM también hice varios cursillos ya a nivel profesional para cocineros y ayudantes. Cursillos de 800 horas, o sea, ya en serio. Y para una liga, una ONG de Madrid que vino a través de Nino Iglesias, que era la liga para la educación de los chavales más, no perdidos, sino con menos formación y que no sabían qué hacer en su vida, se dieron en el Hotel Flamenco tres o cuatro cursillos de estos de la liga. O sea, que siempre he tenido actividad. He hecho demostraciones gastronómicas o intercambios gastronómicos en Marruecos con unos profesores de CONIR que yo conocía del Colegio de los Molinos, que era Abelardo uno y Javier Ligero otro. He hecho intercambios culturales de cocina con Marruecos, cuatro o cinco veces, en Tetuán y en Casa Blanca. O sea, que siempre la inquietud... Combinado tu trabajo, tu experiencia con, bueno, el compartir tu conocimiento a través de clases y ahora, pues precisamente, a través de este Huerta y Mar en su mesa, vas a compartirlo a través de la sintonía de Radio Juventud de CONIR. Vamos a presentar este programa. Muy bien. Joaquín, ¿qué es o qué pretende ser Huerta y Mar en su mesa? ¿Qué vamos a hacer este verano, los martes a las doce del mediodía, en nuestra sintonía? Bueno, pues los martes a las doce, como dices, en esta sintonía, vamos a hablar un poco de lo que es la Huerta y el Mar de CONIR. La Huerta, que aunque se intuye que es muy amplia, muy rica y muy variada, yo pienso, pienso particularmente, porque lo he vivido en las jornadas que hicimos en la Chanca, que no está suficientemente divulgada a nivel local. O sea, a nivel local, la Huerta de CONIR se reduce a ocho o diez productos. Y la Huerta de CONIR actualmente está, digamos, moviendo de sus huertos alrededor de cuarenta o cincuenta productos distintos. Todos productos del campo. Bueno, es verdad que CONIR no tiene grandes cosas en cuanto a frutas, porque no realmente... Es la verdura y la hortaliza nuestro fuerte, ¿no? Es la verdura y la hortaliza. Pero en esa verdura y esa hortaliza, pues aparte de los tomates, los pimientos, el pepino, el calabacín, la calabaza, las tagarninas en su momento, los cardillos, hay otras verduras. El puerro, por ejemplo. La zanahoria es conocida por todo el mundo, pero el puerro, los nabos, es otra de las legumbres que en CONIR se aprecia poco. Las coles, solamente se aprecia un tipo de col, hay varios tipos de coles. El tema de las lechugas, solamente se utiliza más la lechuga que otra cosa, cuando en CONIR también hay otros tipos de lechugas. La remolacha, que se utiliza poquísimo y es una verdura increíble. Entonces yo pienso, quiero ir rescatando todas esas legumbres, quiero ir trabajando con esas legumbres con el fin de ir introduciéndolas también en el ambiente. En cuanto a los pescados, los pescados de CONIR en los cuales yo me voy a centrar, evidentemente, no van a ser ni las hurtas, ni los bocinegros, ni las doradas. ¿Por qué? Porque son pescados de alto valor que, por regla general, a la mesa de CONIR llegan pocas veces. Llegan siempre a través de restaurante, en una celebración o tal. Pero a la mesa como tal, del ama de casa, es un poco complicado. Un día puede permitirse el capricho, pero realmente pagar un besugo estará ahora mismo a 26 o 27. Porque es importante y lo estamos destacando en la promoción del programa, que va a ser una cocina sana, por supuesto, con estos maravillosos productos. Por supuesto. Por supuesto, económica no nos olvidemos, porque hay que optimizar recursos en tiempos difíciles como estos, Joaquín. Claro, y tratar de aprovechar todo lo que tenemos en casa y todo lo que nos puede quedar en casa, porque hay que diferenciar una cosa. Una cosa son desperdicios y otra cosa son sobras. Sobras quiere decir que has hecho más cantidad de lo que tú has calculado o no se ha consumido la cantidad que tú has calculado y tienes ahí un resto de un pisto, de un puchero, de cualquier otro tipo de plato, que tiene un aprovechamiento. Que no forzadamente tiene que ir al cubo de la basura, que no tiene ningún sentido, sino tiene un aprovechamiento. Entonces, eso es importante. Es importante por aprovechar ese producto y porque nos ayuda en la economía familiar, que también es muy importante. Y algo importante también, Joaquín, que te pedimos desde aquí, que sean platos confeccionados de forma fácil y con ingredientes sencillos, porque a veces estamos hartos de ver en muchos programas que están ahora tan de moda, ¿no?, de cocina. Y que bienvenido sea, porque contribuyen muchísimo en revistas también especializadas en gastronomía, pues algunos ingredientes que a veces pensamos o tenemos que buscar qué es esto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a intentar que esto no suceda, que sea cocina sana, económica, con productos de aquí. Evidentemente, yo me baso siempre en lo mismo, que cada zona tiene sus productos y cada zona tiene su forma de guisar o de prepararlos en la cocina. Yo me baso en esos dos conceptos y procuro, lo que tú bien dices, no poner artículos, sobre todo en especias y condimentos, que sean muy difíciles de localizar en la zona. O sea, si a mí me consta que, por ejemplo, el jengibre, que es maravilloso, tiene unas cualidades impresionantes, pero en zona es muy complicado conseguirlo, porque incluso las grandes superficies lo suelen traer porque es un producto que tiene muy poca demanda en zona. Entonces, yo, qué tontería que yo dé recetas con jengibre, por muy bueno que sea o por muy buen resultado que dé, si luego van a tener dificultad. Entonces, yo me voy a basar prácticamente en los productos que tenemos a diario y a mano, con el fin de conseguir una cocina sana, una cocina fácil, una cocina rápida incluso de hacer, para que no te agobi. Para la gente con poco tiempo, porque vamos corriendo, corre que te corre y a veces pensar en qué hacer de comer, qué preparar, pues es algo complicado. Vamos a recordar, Manu, cosas importantes. Este programa, por supuesto, va a estar abierto a las sugerencias de nuestra razón de ser, nuestra audiencia. Abrimos el teléfono, recordamos nuestro número y también nuestro correo electrónico para que incluso la gente nos pregunte, la gente nos proponga también platos y abramos también un debate y nos comuniquemos con nuestra audiencia, por supuesto, ¿no, Manu? Recordamos nuestro teléfono, es el 956 44 11 77 y el correo electrónico radiojuventud arroba conil punto org. Esos son el correo y el teléfono. El teléfono comienza a estar abierto ya y pueden llamarnos cuando quieran para sugerirnos cosas o para participar de manera activa también en algún programa, si hace falta, ¿no, Joaquín? Sí, sí, perfectamente. Esa es la idea, por lo menos. Bueno, pues vamos a comenzar en este programa uno con un menú. Ahora que estamos sufriendo las consecuencias de esta ola de calor que vaya tela, la cocina también puede ser una forma estupenda de combatir las altas temperaturas, ¿no, Joaquín? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Hay formas. De hecho, las sopas frías que de antiguo, pues teníamos a nivel andalucía, teníamos el gazpacho, el ajo blanco, teníamos el de Córdoba, el salmorejo y el de antequera, la parra antequerana y poco más, pues afortunadamente la innovación ha entrado mucho en ese tipo de preparaciones. Hoy en día se ha demostrado que se puede hacer y sale perfectamente, pues por ejemplo, hacer una sopa fría con remolacha y una sopa fría con zanahorias y las tenemos en Conil maravillosas. Evidentemente hay que agregarle algún ingrediente más, que no solo todo zanahoria o todo remolacha, pero con una serie de ingredientes fáciles y frescos se consiguen unas cremas frías de verano impresionantes, que también se pueden tomar caliente, pero ahora en verano pues las podemos tomar frías. De hecho, hoy yo, para el primer programa y para ese menú que anunciamos... Bienvenida al verano, un menú bienvenida al verano, ¿no? Bienvenida al verano. ¿Cuál sería? Para ese menú yo he preparado una receta de una sopa fría de pepino y yogur, un segundo plato para acompañarlo de una ensalada de vegetales con mariscos, un tercer plato de pescado que vamos a trabajar con el cazón, vamos a darle otra forma al cazón, que no sea solamente el que habitualmente se conoce. Adobado o normalmente en blanco, es lo que se suele hacer en Conil. Entonces vamos a hacer una receta un poco diferente, tan fácil como cualquiera de ellas, pero diferente. Y como postre vamos a hacer, ahora mismo estamos en una época muy buena, para las brevas y los higos. ¡Qué rico! Entonces, se puede hacer con brevas o con higos, porque las brevas ya están terminando, pero tenemos ya los higos. Con lo cual vamos a hacer un postre fresco con higos o brevas. Lo vas a pasar mal en este programa, Manu. Sí, regular. Lo siento, lo siento. Bueno, pues vamos a ir haciendo boca, vamos a comenzar ya a cocinar. Amigo Manu, tienes por ahí algunos efectos especiales preparados, porque tenemos una cocina aquí en nuestra sintonía. A ver a qué suena esto, Joaquín. ¿A qué te suena esto? Agua. Bueno, pues vamos a empezar con ese primer plato. Sí, el primer plato, como digo, es la sopa fría de pepino y yogur. Los ingredientes para hacer para aproximadamente cuatro personas, que es sobre un litro, es un litro de caldo vegetal. Este caldo vegetal lo vamos a hacer con puerro, zanahoria, apio y calabacín. Aproximadamente medio kilo de legumbres para conseguir un litro de caldo. Un poco terso, un poco enterito. Una vez tenemos la cocción hecha, lo trituramos, bien triturado, a ser posible. Si tenemos posibilidad, lo colamos, pero si no, no importa que se encuentren trocitos, porque eso es verdura. Pero vamos a recordar que la textura tiene que ser la de un caldito, o sea, tampoco estamos hablando de un puré, o sea, que ojo con las cantidades de verdura, ¿no? No, aquí tenemos que conseguir un caldito ligero, con una cierta espesez, pero muy poca. Luego tenemos que coger medio kilo de pepino, quitarle los culos, como que llamamos nosotros, la parte de arriba y la parte de abajo. Pero le dejamos la piel, ¿no? Si la piel no está muy mortificada, muy arrugada, o está dañada, o tiene esos puntitos que parecen como pequeñas espinillas. Sí, esos granitos, ¿no? Esos granitos que ya lo que dicen es que ya ese pepino ya tiene edad, por decirlo de alguna forma. Si tiene esos granitos hay que pelarlo. Si no, basta, si la piel está limpia, basta que peleemos el 50%, o sea, un par de tiras, porque el verde también nos da parte de color, nos da unas vitaminas. Y importante, la piel es donde dicen que se concentra en la mayor parte de las propiedades de las verduras, ¿no? De todas. Esto pasa con el calabacín, pasa con todas, ¿no? La zanahoria. De todas. De todas. De hecho, yo utilizo calabacín, evidentemente, y berenjena para un pisto y no lo pelo nunca. Le dejamos la piel bien enjuagadito. Claro, lo utilizo para hacerlos a la plancha, que quedan maravillosos y no los pelo nunca, porque esa piel es buena y necesaria. Después, el pepino también lo partimos por la mitad. Si vemos que la semilla es muy grande, ya es que ya tiene una edad, como digo yo, hay que tratar de retirarle parte de las semillas, porque eso para triturarlo luego te da muchos problemas. Y si hay que retirarlas todas, se retira. Dejamos solamente lo que es la pulpa del pepino. Necesitamos también dos yogur naturales sin azúcar. Me da igual que sean bio como que no sean bio. Pero que sean sin azúcar. Sin azúcar. Unos 100 gramos de un queso tipo filadelfia. Cremosito. Cremosito. Un diente de ajo. Unas 10 hojitas de hierbabuena. Aceite de oliva virgen extra, unos 100 centímetros cúbicos. Sal, pimienta. Y un poquito de vinagre, a ser posible, de manzana. Ojo con el vinagre, ¿no? Sí, eso es fácil de conseguir. Eso lo hay en todos lados. Además, es que es distinto. Es que en el tema de vinagres, un día hablaré del tema de los vinagres. Es que hay muchísima variedad, ¿no? Y aclararé. Y quizá no sabemos para qué va bien cada tipo, ¿no? Exacto. Es que además ya el mercado está tan saturado que ya los Módena, antiguamente eran los vinagres de más calidad en el mundo entero, porque es un vinagre que tiene, como el vinagre de Reserva de Jerez, una crianza de 25 años, con lo cual tiene unas propiedades muy buenas. Pero era solo vinagre. Ahora el vinagre de Módena se está convirtiendo en siropes. Son más espesos y ya llevan condimentos de frutas del bosque, llevan condimentos de málaga virgen, llevan ya muchos ingredientes, muchas mezclas. Y por eso hay que dedicarle un tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy fácil. Hemos dicho que tenemos el caldo hecho con la verdurita triturada. Agregamos el pepino, seguimos triturando para triturarlo todo. Pero el pepino crudo. Crudo, crudo. Pepino crudo. Luego, por otra parte, tenemos que triturar el diente de ajo con la hierbabuena, a la cual agregamos el aceite de oliva, la sal, la pimienta y el vinagre de manzana un poquito. Y con eso hacemos como una especie de vinagreta. Ajá. De vinagreta que agregamos a lo que estábamos haciendo. O sea, ya tenemos junto el pepino triturado con el caldo con las verduritas, le agregamos el triturado de las especies y los dos yogur natural. Los trabajamos, simplemente trabajarlos con un batidor o con la misma trituradora, con lo que tengáis más a mano, a enfriar y a tomar. Porque esto fresquito, fresquito, ¿no? Esto fresquito. Esto, digamos, la consistencia que yo considero que tiene que llevar es como si fuese un caldo espesito. ¿Tipo salmorejo? No, 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 no. Ni gazpacho. Más ligerito que el gazpacho. Casi como un zumo más concentrado. Ajá. Porque es fresquito como te va a entrar bien. Porque además no necesitamos, como tenemos tres platos, no necesitamos que tenga tampoco mucha espesidad ni mucha consistencia. Porque ahora tenemos la ensalada. Yo creo que esto ha quedado claro. Perfecto. Bien. Pues ahora vamos a la ensalada de mariscos. Ensalada de mariscos, yo le he puesto de mariscos por no poner... Esta es una ensalada que yo creé en el Hotel Flamenco en el 1996 para su carta, para su carta. Y esta tuvo mucho, un gran éxito tuvo. Esta ensalada lleva dos cogollos de Tudela, que también se encuentran fácilmente, unos 300 gramos de pimientos asados en tiras, que yo aconsejo asarlos propios de Coril. Da igual que sean los verdes, que sean los rojos. Particularmente a mí me gustan los rojos. Los rojos más. Porque tienen más carne, tienen más consistencia de carne y tienen un sabor distinto. Y para asar los pimientos, hombre, lo mejor la leña, por supuestísimo, ¿no? Hombre, evidentemente. Pero vamos a ser prácticos. Pero es que para asar los pimientos... Porque un picadillo de pimientos asados también es un plato estrella del verano. ¿Cuál es tu consejo a la hora de asarlos? Es fácil. Este tiempo que empezamos es tiempo de barbacoas. Quien más, quien menos, un fin de semana hace una barbacoa. Merecen un programa también las barbacoas, ¿eh, Joaquín? Sí, sí, sí. Lo haremos. Pero es tiempo de barbacoas. ¿Qué ocurre con la barbacoa? Que encendemos la barbacola, preparamos las brasas, hacemos nuestros chorizos, nuestras salchichas, nuestras carnes, los más atrevidos, nuestras verduras, que quedan de escándalo y demás. Y nos ponemos a comer. Pero la barbacoa queda, brasas y fuego. Unos cuantos pimientos gordos de asar los dejamos allí. Nada más que hay que ir de cuando en cuando dándole una vueltecita. Cuando terminemos de comer están asados y ya tenemos el pimiento asado sin necesidad de... Sin enterarnos. Sin enterarnos. Para casa. Yo lo hago así. Sí, porque hacerlo en la plancha o sea en el fuego con una sartén o tal, pues el humo es impresionante. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo una placa de horno, pongo los pimientos, los rocio con un poquitín de aceite y los meto al horno. 200 grados. En media hora están asados. Y están perfectos. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues seguimos ya los cogollos, recordamos. Decimos dos cogollos, 300 gramos de pimientos asados, 100 gramos aproximadamente de zanahoria cruda rallada, dos piezas de huevo duro, dos tomates tipo canario. Tomates tipo canario. Sí, o el tomate de pera, ahora mismo podemos utilizar... Aquí hay una gran variedad de tomates en esta tierra, ¿cuál sería el ideal? Ahora mismo para mí el pera. El pera. Dos tomates pera. Buenísimo. Yo en casa no me falta. Y los cherry pera no te digo nada. No, no, pero el pera yo lo utilizo para todo, para hacer una frita que hago constantemente, para una ensalada, para un pisto, para cualquier fondo, todo, el pera, tomate pera. 400 gramos de aguacate que lo podemos, es opcional, porque esta Diego, como fue una ensalada para una carta, tenía que tener un prestigio. No es que sea complicado encontrar aguacate aquí, sino que el aguacate que llega aquí no llega nunca con su punto. Claro, que esté madurito, o está muy pasado, o está muy verde, ¿no? O está muy verde, entonces el aguacate lo vamos a suprimir. Ocho piezas o diez de langostinos, que sí, sí podemos sustituir estos langostinos por carabineros, ojalá. Bueno, estamos hablando de cocina económica, no lo olvidemos, ¿eh? Importante. La gamba grande argentina que está de moda ahora mismo. Lo diré. Langostinos. Un poquito de atún, ventresca de atún, o atún en conserva, y una vinagreta de tomate. ¿Cómo hacemos esta ensalada? La vinagreta de tomate no es ni más ni menos que una vinagreta clásica, que lleva ralladura de todo, o sea, la vinagreta clásica, para recordarlo, es aceite de vinagre, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Hay quien le echa una cucharadita de mostaza, pero tampoco la necesita. Y hay quien le echa un poquito de zumo de limón. Esa es la básica. A esa básica le vamos a agregar tomate rallado, ralladura de tomate, ralladura de tomate, y el zumo de media naranja. Naranja para la ensalada. El zumo de media naranja. Claro, porque le va a aportar, no el amargor del limón, un toquecito más dulce, y casa bien con todo esto, ¿no? Perfectamente. Entonces, para montarla, pues cogemos los cogollos. Os cortamos en cuatro partes, en cuatro gajitos. Y ponemos en el plato, uno, dos, tres, cuatro. Alrededor, o sea, en el centro, ponemos la zanahoria rallada. Y alrededor, pues vamos poniendo los pimientos, el atún. Una vez tenemos todo eso, de los dos huevos duros, los cogemos y los rallamos. Ah, ralladitos. Sobre la ensalada. Que va a quedar bonito, bonito, además de rico el plato, ¿no? Precioso. Y, por último, a la hora de servir, porque si no, sobre todo la lechuga se pone muy, 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 muy silienta, la rociamos con la vinagreta. Todo va en gajos, o sea, el cogollos en gajos, el tomate en gajos, y hacemos con ello una corona. En el centro ponemos la zanahoria, que da color rallada, y por los lados vamos agregando lo que es el atún y lo que son los langostinos pelados, con la cola pelada, cocidos y la cola pelada. Ojo, el que se pueda permitir los carabineros también. No, 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 es que yo no voy a los carabineros. Es que a veces, cuando yo quiero decir un producto, pues se me bloquea y no. En el Mercadona se venden y en cualquier lado. Son estos que todo el mundo compra para los arroces grandes, que son... Gambones. El gambón, exacto. Gambones, es la palabra que buscábamos, ¿no? Exacto, el gambón, que es bastante asequible, porque ahora mismo está sobre 9 euros el kilo, el grande, y queda perfecto. Eso sí, el marisco, cocerlo poco. No lo dejéis nunca que se pase de cocción, porque entonces se queda hecho un estropajo. Y está la opción también de comprarlo o adquirirlo ya cocido. Sí, perfectamente. Que también, para gente que tenga poco tiempo, pues se puede emplear perfectamente para esta ensalada, ¿no? Para la gente que tenga poca práctica en cocer marisco es más recomendable. Porque a mí me parece complicado eso de cocer marisco, ¿eh? No, es muy simple. Lo que pasa es que hoy no vamos a hablar de todo. Sí, porque si no nos llegamos y vamos todavía por la ensalada. Vamos a ir ya con el plato contundente, ¿no? Con el cazón, efectivamente. ¿Qué vamos a hacer con el cazón? El cazón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger las verduras que a mí más me gustan de conil. Y una de ellas es el puerro. Y otra el apio blanco. Puerro, apio blanco, zanahoria. Vamos a cortarlo, nosotros llamamos en juliana. Juliana no es ni más ni menos que en tiritas. En tiritas. En tiritas. Lo cortamos en juliana. Con un ajito o dos ajitos, también cortaditos en juliana. Lo ponemos en un recipiente para hacerlo a fuego, como una sartén honda. Lo ponemos con muy poquito de agua, apenas un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, su sal y su pimienta. Eso lo ponemos, lo tapamos y lo dejamos aproximadamente 6-7 minutos. A 10 no puede llegar. Que la verdura no esté pasada. Que esté, que tú cojas un trozo de zanahoria y cruja al comerlo. Una vez tenemos esa verdura perfectamente así, pues lo que hacemos es las rodajas de cazón, que yo calculo que en cazón para una ración está sobre 200 gramos de cazón limpio, o sea, hablamos de 800 gramos. Se coloca encima de la verdura, viene encima de la verdura, se rocía con un poquitín de vino, pero yo siempre para cocina utilizo manzanilla, jerez o chiclana. Vino fino o morido en montilla, me da igual. Un vino fino, no un vino, el vino clásico de cartón que venía antes que eso. Eso, tú puedes echar toda la cantidad que quieras que no te da resultado. Y esto, una copita, una copita para esta receta es más que suficiente de vino fino. Y si tenemos a mano una ramita, que ahora mismo hay en cualquier lado, de hinojo o eneldo, que también lo hay en el campo, una ramita fresca, se lo ponemos encima. Lo tapamos para que se cueza casi como al vapor. El fuego evidentemente no puede ser arrebatado porque luego quemaría la verdura. Suadito, suadito. Lo que tratamos de conseguir es que cuando el cazón haya estado 8 o 10 minutos, está hecho, está hecho al vapor, porque es un pescado blando. Y la verdura también está hecha, pero que en el fondo no me quede mucho líquido, sino que me quede más bien sequito. ¿Qué nos falta ahora? Gratinarlo. Tenemos el horno encendido, con el gratinador puesto, y vamos a gratinarlo. Para gratinarlo, sacamos el cazón, cogemos la verdura de abajo y hacemos en el recipiente donde lo vayamos a gratinar como si fuese una cama. Lo ponemos de fondo. O sea, como si estuviese en el mismo recipiente. Que lo hemos hecho. Si puede ir al horno, perfecto. Lo cubrimos de alioli y lo ponemos a gratinar y a servir. Oye, pues una forma de cocinar cazón original, sencilla, desconocida y mucho que ofrecer, ¿no? Que el cazón no solo se puede comer en adobo, que es como más estamos acostumbrados, o blanco, ¿no? Como decías. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe hacer alioli, pero si no, el alioli que ahora está más de moda, que es el de leche, es de cuatro partes. Una de leche, tres de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquitín de vinagre. Sí, la trituradora y listo. Y sale perfectamente. Ese alioli lo ponemos por encima, napamos bien el cazón por encima y lo doramos hasta que esté bien doradito. Y ya tenemos el plato en la mesa. Bueno, pues nos come el tiempo hablando de comida y vamos ya con el postre, Joaquín. Sí, sí, está claro. El postre es facilísimo. Más fácil es imposible. Cogemos buenos higos o buenas brevas. Los cortamos en rodajas gruesas. Colocamos en el plato donde vayamos a servirlo. ¿Con la piel? Sí, 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 con la piel. Bien lavaditos, pero con la piel. Los ponemos en el plato las rodajitas, los rociamos de moscatel o Pedro Jiménez o un vino dulce que nos guste, rociadito, rociadito, no mucho. Que no empapado. No, 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 rociadito. Si hay niños, a los de los niños les evitamos el vino. Y una vez los tenemos rociaditos, pues cogemos almendras tostadas o si las tenemos crudas las tostamos en una sartén un poquito o garrapiñadas que a veces a la hora de las ferias siempre hay en casa. Trituradas o machacadas. ¿Cómo las machacamos sin riesgo de que nos salten y tal? Una bolsa de plástico, transparente o no transparente, metemos las almendras o metemos las garrapiñadas, ponemos sobre la mesa, las extendemos bien, cogemos el rodillo de amasar o una botella. Y un poquito de cariño, ¿no? No, no, y dale que te pego. Y ya tenemos eso machacado. Eso lo rociamos sobre los higos y tenemos unos higos con un crujiente de frutos secos increíbles. ¡Qué rico! Que queremos nata montada, un chorrontito al lado. Que queremos un poco de sirope, ya es abusar, ya los kilos van a pasarse. La operación bikini en esta fecha también hay que tenerla en cuenta. Por eso, por eso, por eso. Bueno, pues Joaquín, yo creo que este menú de bienvenida es estupendo, es fácil, que es lo que pretendemos, con productos de aquí. Me encanta ese postre, Joaquín. Y bueno, esto no ha hecho más que comenzar. Recordamos que todavía hay mucho que preparar este verano. Vamos a hacerlo todos los martes a partir de las 12 del mediodía. Recordamos que se admiten sugerencias y propuestas por parte de nuestros oyentes, Manu. Sí, efectivamente. Pueden ustedes llamar al 956 44 11 77 o bien enviar un correo electrónico a Radio Juventud, arroba, conil.org. Ahí nos puede dejar su sugerencia de algunos platos o algunas preguntas que tengan dudas. Y vamos a recordar también que a través de nuestras redes sociales, que son una vía de comunicación también importantísima para esta casa, pues va a crear constancia de todos y cada uno de estos programas para que la gente interesada pueda descargarlos, oírlos, anotar y consultar en esta huerta y mar en su mesa que hoy llega a Radio Juventud de Conil. Para el próximo, para ir haciendo boca, Joaquín. Pues para ir haciendo boca. Se acerca la Virgen del Carmen. Sí. Una fecha muy de verano, muy marinera. Muy importante, sí. Para esa fecha, yo siempre en principio voy a partir de una sopa fría. Es el mejor entrante en esta época. Y voy a obviar el gazpacho, el salmorejo y demás, porque eso lo sabe ya todo el mundo. Cada uno tiene el suyo y funciona. No quiere decir que algún día no haga una variante, por ejemplo, de gazpacho con remolacha, por ejemplo, que puede ocurrir. Pero siempre voy a partir de una sopa fría. Luego voy a continuar siempre con una legumbre o una ensalada. Voy a empezar a meter legumbres como tal, o sea, o bien a la plancha, o bien al horno, o bien salteadas, en fin, unas verduras. Y trabajaré con pescado y alguna que otra carne. Pero como con él no es pueblo de carnes, voy a trabajar más con el pescado de la zona que no con las carnes. Porque hablando, como tú decías, sobre las barbacoas, sobre las barbacoas hay muchas cosas que decir. Pues... Muchas. Y hay sobre todo una que a mí siempre me ha preocupado mucho, que es ahora viene la época de la sardina. Siempre sobran sardinas. Y se pueden hacer muchas cosas con esas arriesgas, ¿no? Y se estropean. Se hace un escabeche de escándalo. Pues aquí, aquí en Radio Juventud de Conil, lo vamos a hacer. Eso es. Gracias, Joaquín. Gracias a vosotros una vez más. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.